Aquí está presente el DJ del Perreo Caraudio DJ Gerarca Mírense muchachos DJ Gerarca Dicen que estoy loco del campo Sientan la diferencia Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar No tengas tiempo de no guardar Esa pipa es una de paja Sala hasta abajo 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 El DJ del perreo, cara audio DJ Jerarca Grábalo en tu mente